¿No les ha pasado alguna vez que salen de la tienda, traen su mejor accesorio, llegan a su casa y se dan cuenta que no sonó el sensor? Aquí les tenemos este super hack, donde les vamos a enseñar en dos minutos cómo poderlo hacer desde su casa para que lo puedan utilizar enseguida. Necesitamos obviamente una herramienta que todos tenemos en casita, que son como unas tijeritas. Y después vamos a poner nuestro accesorio por la parte más voluminosa hacia arriba. Y la idea es que podamos abrir esta parte superior del sensor de esta forma, que es como si fuera una cegueta. Listo, entonces como pueden ver ya está aquí el orificio, miren ya entra la tijera. Aquí ya está y van a empezar a salir sus sensores tal como sucedió ahora.